¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. He notado mucha de la comunidad que tiene dudas en cuanto a los pases de batalla de PUBG, ¿ok? Desde hace un tiempo para acá he notado muchos comentarios que dicen ¿Por qué los pases están costando más dinero ahora? ¿Por qué los pases son más cortos ahora? Y muchas más preguntas tanto en mi canal de YouTube, como en mi Discord, como en Facebook Y también en muchas otras partes en donde se publica contenido de PUBG, ¿ok? Pero en este video les vengo a explicar qué es lo que está pasando con esto de los pases de batalla de PUBG De por qué son tan cortos y por qué cuestan más o en ocasiones cuestan menos, ¿ok? En el principio PUBG comenzó con unos pases de batalla que eran sumamente largos Estos pases de batalla tenían 100 niveles y duraban de entre 60, 90 o 120 días, ¿ok? Estos eran unos Season Pass, ¿ok? Estos Season Pass ya no vuelven a salir más nada gente, ¿ok? Estos Survivor Pass que duraban 100 niveles y duraban muchísimo tiempo Prácticamente fueron los primeros pases de batalla de PUBG, ¿ok? Si notan, yo digo pases de batalla, menciono también Survivor Pass Pero si vemos, a ver, está el Crafter Pass y está también el Battle Pass, gente, ¿ok? Por lo cual hay cuatro tipos distintos de pases de batalla Que es como le llamamos coloquialmente, ¿ok? Pero también tiene un significado Al principio la gente de PUBG sacó un pase de batalla que se llamaba Even Pass Sunhawk, ¿ok? Este solamente tuvo 30 niveles Aunque la tendencia luego fue de tener 100 niveles Entonces dicho esto, la comunidad tiene muchas dudas como mencioné Pero yo buscando información y gracias a Mo en Discord Que me brindó una serie de información muy valiosa y se las quiero compartir Como les mencioné, hay cuatro tipos de pases distintos Está el pase de sobreviviente que es el Survivor Pass Está el pase de temporada que es el Season Pass Está el pase de crafteo, el Crafter Pass Y está el pase de batalla, el Battle Pass Pero nosotros le decimos a todos el pase de batalla Pero no, cada uno es distinto, ¿ok? Y le voy a decir la diferencia de cada uno de estos Comenzando por el Season Pass El Season Pass, gente, costaba 10 dólares Tenía 100 niveles como les mencioné Y duraba unos 120 días, gente, ¿ok? Es decir, duraba las dos actualizaciones Es decir, comenzaba en el Update 27.1 Y también todavía estaba en el Update 27.2 Cuando ya llegaba el Update 28.1 Ahí terminaba lo que era estos Season Pass, ¿ok? El objetivo de estos Season Pass, gente Era tener el jugador entretenido Durante estos 120 días, ¿ok? Los dos updates Y así, pues tenían recompensa y demás Pero ya mismo les voy a hablar sobre esto También está lo que nosotros les decimos El Survivor Pass, ¿ok? Que es el pase de sobreviviente Que es el que estamos viendo actualmente Pero el actual tiene un cambio Que también les voy a hablar de eso, ¿ok? Estos pases de sobrevivientes Costaban 10 dólares también Tenían niveles de entre 60 a 70 Y duraban de entre 21 a 60 días Es decir, media temporada Y el objetivo era intentar Que los jugadores pudieran obtener todo Antes de que comenzara La nueva temporada con un nuevo Survivor Pass Están también los Battle Pass O pases de batalla Pero nosotros les decimos A todos los pases de PUBG Pases de batalla Y no Costaban también 10 dólares Y tenía niveles de entre 15 a 20 niveles Duraba de entre unos 28 a unos 30 días Un mes prácticamente Y el objetivo de estos Battle Pass Era introducir una historia Sobre un personaje Y que al final usted pudiera conseguir Lo que es la skin de este personaje Es decir, podemos decir Este que está aquí Pues una historia de este personaje Y al último pues toda esta skin Pues iba a ser suya Y también están los pases de crafteo Que es lo último que hemos visto En lo nuevo que ha traído PUBG En cuanto a los pases de crafteo Estos pases de crafteo Son los primeros que hemos visto Que cuestan más de 10 dólares Ya que estos pases de crafteo Llegan a costar hasta 12 dólares Estos pases de crafteo Tienen de entre 30 a 50 niveles Y una duración de entre 28 a 55 días El objetivo de estos pases de crafteo Es conseguir A lo último del pase Una skin super exclusiva Pero Estos pases de crafteo Hay que soltar bastante dinero ¿Por qué? Porque te van a poner Una skin que usted va a poder conseguir Sin tener que meterle dinero al juego Pero va a ser una skin básica Exclusiva Pero básica Ahora te van a poner también Una skin premium O super exclusiva Pero para obtener esa skin Tiene que soltar bastante dinero Y pues ustedes pudieron ver Lo que fue el pase de McLaren El pase de Aston Martin También pudieron ver El pase de crafteo Que se llamaba Spring Fest En el cual podía obtener Armas progresivas Y por primera vez en PUBG Lo que era un sartén progresivo Y tan reciente como ahora Pudimos ver El pase de crafteo Black Market ¿Ok? En el cual podían obtener Skin progresivas de arma Gente ¿Ok? Así que le agradezco A Mo en Discord Ya que me compartió Esta información Muy valiosa Ya tenía en mente Hacer un video como este Pero esta información Pues cayó como un nido al dedo Ya que básicamente Me hizo un resumen De estos pases Y sus diferencias Ya que lleva desde el inicio De PUBG jugando Aquí en PUBG DPC Dicho toda esta información Gente Ahora podemos ver Un nuevo pase de sobreviviente ¿Ok? A diferencia de los pases De sobreviviente Anteriores Que tenían Hasta 70 niveles En un mismo pase Ahora tenemos Estos nuevos Pases de sobreviviente Estos nuevos Survivor Pass De PUBG En el cual van a tener Esta dinámica Y van a durar De entre 21 A 28 días O 4 semanas ¿Ok? De ahora en adelante PUBG confirmó Que estos Survivor Pass Estos pases de sobreviviente Cambiaron completamente Su sistema Y van a ser pases Como este Que aunque en el parche De notas Dice que puede llegar Hasta un nivel máximo De 70 niveles Pero El contenido Esta entre los primeros 40 niveles Pase En el cual van a tener La oportunidad De subir de nivel Y cada nivel Van a tener La oportunidad De obtener Puntos de supervivencia Y con estos puntos Van a poder adquirir El objeto Que usted desee Del pase ¿Ok? Al menos este Primer pase Que tiene Este sistema De PUBG Tiene 3 fases Y una fase adicional Una vez Usted termine Las 3 fases No sabemos Si los pases siguientes De PUBG Los Survivor Pass Siguientes Van a ser igual que este Que van a ser por fases Para eso Hay que esperar También había muchas dudas De este pase En el cual También tiene Su pase regular Que cuesta 4.99 Y también Tiene el pase premium Que cuesta 14.99 Pero hay mucha gente Que decía Pero es lo mismo Pues no No es lo mismo El pase premium Incluye esta caja En el cual puede obtener Skin De Survivor Pass Pasado Escuchen bien Survivor Pass Pasado No es lo mismo Y también Aparte de eso Una vez Obtenga Todos los objetos De un primer pase Van a poder Obtener Esta bonificación De aquí Con el pase regular No puede Adquirir Esta de aquí Ok Si ven Yo pude obtener Todos los objetos De la fase 2 Y a lo último Pude reclamar La bonificación Esto es con el pase premium Ahora bien ¿Por qué PUBG Está haciendo esto gente? Que es la pregunta De mucha gente ¿Qué está pasando? Que los pases Son más caros Son más cortos Pues bueno gente Esto comenzó Con Fortnite Fortnite Fue el primer juego En implementar Este tipo de pases Porque se dieron cuenta Como PUBG Pero PUBG Se dio cuenta Después de que Fortnite Se dio cuenta Ok Fortnite Se dio cuenta De que sus pases Eran muy largos Y esto Hacía que el jugador Se sintiera aburrido ¿Por qué? Porque aparte de ser Un pase largo Las recompensas No eran tan emocionantes Ahora Fortnite Implementó un nuevo sistema En los pases En el cual el pase Es mucho más corto Y tiene mucha más recompensa Lo cual mantiene El jugador entretenido Y motivado A seguir jugando Su juego Porque a través De los pases Puede tener Skin buena Y mucha recompensa ¿No? Que con el pase Muy largo Pues no obtenían Y a la vez Que se aburrían PUBG vio esto En Fortnite Y desde el update 27.1 Van a implementar Ese sistema También Obviamente A su manera ¿No? A la manera De PUBG También la gente De Call of Duty Hizo lo propio Y también Hicieron un nuevo sistema Similar A el de Fortnite Para que los jugadores Pues tuvieran Mucho menos tiempo En el pase Y con más beneficio Más recompensa Más skin ¿Ok? Por lo cual Mantienen al jugador Contento Y una vez termina Este pase Al ser tan corto Comienza el otro También Y puede ser Que esto Sea una nueva Tendencia Que de ahora En adelante Solamente veamos Pases de sobreviviente Aunque Los pases de crafteo De PUBG Están Teniendo Muchísimo Resultado ¿Ok? Alguna gente No le gusta Porque Como el pase Pasador De Black Market No a mucha gente Le gustó Pero ¿Cuál era la opinión De esta gente Que no le gustó? Pues bueno Ya tenían Algunas de estas skins Por lo cual Al comprarle pase Pues no iban a obtener Algo más allá Aparte El que si le gustó El pase No tenía estas skins ¿No? Y naturalmente Pues ve una oportunidad Para obtener la skin Como la de la M4 Que a muchísima Muchísima gente Estaba loca Por tener Y pues vieron Este pase Con una buena oportunidad De obtener Esta skin Que dentro de PUBG Yo entiendo Que es muy legendaria Ya que Tiene Bastante tiempo En PUBG Pues gente Esta es Toda la información Y todo lo que está pasando Con los pases De batalla De PUBG Al principio Eran Season Pass Ya no van a volver a salir Ahora vamos a ver Los pases de sobreviviente Con este nuevo sistema También vamos a seguir viendo Que estoy seguro Los pases de crafteo Y también Los Battle Pass Que el último Battle Pass Que pudimos ver Entiendo que fue El de Bridge Pass Y fue hace muchísimo Pero que muchísimo tiempo Así que nada gente Si te gustó este video Deja tu comentario Deja tu like Y comparte esta información En tu Discord Con tus amigos En tus grupos De el porqué Y la evolución De estos pases De PUBG De que es lo que está pasando Con PUBG Y es una tendencia Que Fortnite Implementó Y a partir de ahí Ha tenido una buena aceptación Por la comunidad De Fortnite Y pues juegos Como Warzone Y algunos juegos De Call of Duty Y ahora incluyendo PUBG Van a ser Un sistema similar Al de Fortnite En los pases gente Así que nada Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete aquí A Yael Gaming Y si ya me sigue Gracias por el apoyo Y nada Los vemos en el próximo video Vamos allá